Leganes y Huesca, se veían las caras los dos sin nada en juego, pero con la intención de terminar la temporada de la mejor forma posible. La tuvo aquí Florian Miguel, en este testarazo que despejaba sobre la línea Dani Jiménez. Replicó el Lega con este centro que acabó envenenándose de Sergi Palencia, pero el gol iba a llegar aquí con este contragolpe letal de Gerard Valentín. Disparaba ya la jaula, era el 0-1. Buscó empatarlo en el balón parado el Lega, aquí parecía que lo conseguía, pero con este gol de Alan Neum estaba adelantado. La defensa camerunense, así que el tanto no subía el marcador. Así que iba a subir este, de nuevo en un balón parado, el centro con música de Rubén Pardo. Y el tanto que lo anotaba Seiduba Sise. Segunda parte, vivos protagonistas. Ejecutaba Rubén Pardo y marcaba Seiduba Sise, consumando la remontada del Lega. Ya no hubo tiempo para más, la victoria se quedó en Butarque. Al final, Lega es 2-1. Huesca 1.